Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo Aim Chess Rapid. Ha comenzado en el día de hoy, hemos traído ya dos partidas anteriores, siendo muy buenas. Se han jugado cuatro rondas, son 16 jugadores, ritmo rápido, online y en la descripción del vídeo tenéis información, como siempre, no solo de la partida, sino del torneo en sí. En esta ocasión se enfrentan a Anís Guiri contra Guques y una vez termina la partida vemos cómo está la clasificación tras esta primera jornada. De momento en el tablero C4, apertura inglesa por parte de Guiri, que lleva las blancas, a lo que Guques responde con E6. Caballo C3, D5 y D4, cogiendo algo más de centro. La partida continúa con caballo F6, primeros cambios y alfil G5. Hemos traspuesto un gambito de ama declinado, el caballo de F6 queda clavado y de momento alfil B4 haciendo lo propio, bueno, pues las piezas negras, ¿no? E3 reforzando la defensa del peón y así liberando también la posibilidad de desarrollar el alfil. Como vemos, bueno, pues Anís Guiri de momento no ha tocado las piezas en el flanco de Rey y la partida continúa con H6. Se mantiene o se retira, mejor dicho, del ataque y mantiene la clavada en la posición y G5 llevando el alfil hasta G3. En este momento se juega a caballo E4 con doble ataque sobre el peón de, sobre el caballo de C3 y también, bueno, pues el alfil queda, queda, queda atacado. Prioriza sobre esta posición, dama C2 y H5, bueno, pues con la idea de jugar H4 el alfil quizás tiene esta casilla momentáneamente de escape, aunque, bueno, pues a lo mejor F6 podría estar viniendo. Se juega F3 con ataque sobre el caballo y es cuando se decide capturar en G3. Con este movimiento el tema es que el peón de G3 ahora queda indefenso. Es verdad que también, pues se abre la torre, la columna en favor o también se abre para las piezas blancas y tras estos movimientos más desarrollo, alfil E6 y enroque en corto. Tras estas jugadas, caballo D7, A3 atacando al alfil, este vuelve a D6 con algún tipo de maniobra. El peón de G3 está cayendo, pero Anís Guiri no lo defiende y decide jugar E4, ganando todavía más centro. Y el tema es que, bueno, pues no se puede capturar este peón, no pasa en la partida, lo vemos muy rápidamente, ya que tras esa jugada E por D5 y estaría cayendo el alfil en la posición. Por lo tanto, se juega primero caballo B6, reforzando también la defensa por parte del peón de D5. E5 ganando bastante centro para las piezas blancas, se ataca al alfil, este se retira a E7 y tras F4 se deja indefenso la casilla de G4, pero es verdad que, bueno, pues si no hay cambios podría venir incluso en algún momento F5. De momento dama D7, también la intención de Guques es buscar aquí el enroque en largo, alfil D3 y ahora sí que se juega alfil G4. Se ataca la torre, caballo F3, G4, F4 y tras peón X. Como vemos, bueno, pues las piezas negras enrocan en largo, cuentan con pareja de alfiles, cómodo. El alfil está en esta posición, el de G4, que está bien defendido junto con el peón de H5. Y por otro lado, como decíamos, bueno, pues las blancas quizás tienen un poquito más de centro, aunque es verdad que este peón de H5, pues ahí está de alguna manera, pues molestando. La partida continúa ahora sí con F5, rey B8, se quitan ambos reyes de las columnas centrales y la idea de este movimiento también es para lanzar, teniendo un poquito controlado de alguna manera Guques el flanco de dama, pues se ataca el centro, que es lo que tenía fuerte Giri en la posición. Se juega F6 por parte de las blancas, perdón, ganando un tiempo sobre, atacando al alfil, alfil F8 y se decide capturar en C5, alfil por C5 y dama B3. Como vemos, y al quedar un peón aislado, que además está pasado, lo que hacen a Nisguiri es atacarlo de momento hasta en dos ocasiones. Se juega H4 también con ideas de, pues, seguir avanzando y H3, si no hacen nada las piezas blancas, el alfil de casillas negras, pues controla esta casilla o la diagonal con la casilla de G1 y tras estos movimientos alfil E4, incrementando más ataque sobre este peón que, bueno, no puede capturar, ya que está clavado, detrás está la dama y hay hasta cuatro piezas blancas, bueno, pues atacando al peón y defendido hasta en tres ocasiones. Aquí Guques decide jugar H3 y viene el error de la partida de alguna manera comprensible, ya que, bueno, pues continúa con la captura de este peón que comentábamos y es un error que va a aprovechar Guques de una manera extraordinaria. Aquí quizás, para mantener la igualdad difícil de jugar, sobre todo los ritmos que están jugando, sería entregar la calidad y el tema es que, bueno, tras todos estos cambios, dama por H3, las piezas negras tienen control sobre el flanco de rey, es verdad que no está el rey blanco pues detrás, pero, bueno, pues tienen una posición bastante buena, tienen calidad y ahora en este momento esta captura sí que sería posible y parece que hay igualdad a pesar de esa calidad que tienen de menos. Tras estas jugadas no se puede capturar en d5, ya que tras torre por d5, bueno, pues está atacando al alfil y si siguen los cambios el tema es que las piezas blancas, tras capturar mejor con la dama, están amenazando mate al alfil de c5 y, bueno, pues perfectamente defendido el caballo y, bueno, pues una posición ventajosa. Al capturar directamente, Guques encuentra la manera de responder a este movimiento de una manera magnífica y es H por G2 y ahora de repente pues todo empieza a cobrar muchísimo sentido ya que, pues el alfil está ayudando a la coronación, es verdad que el caballo de F3 de momento lo defiende con las dos torres, pero la torre de H1 está atacada y como mejor solución también se podría retirar a E1 aunque tampoco funciona del todo, es esta captura en H8, torre por H8 y aquí Anisguiri juega caballo por B6 y quizás aquí se le escapó un detalle que Guques, bueno, pues sigue continuando de una manera magistral. Con este movimiento se captura el caballo, hay ataques sobre la dama por parte de dos piezas blancas pero había obviado este movimiento y no es otro que dama por D1. Como jaque, a través del módulo pues Chess.com entiende que es un movimiento brillante y lo único que se puede hacer es capturar en esta posición. Si el rey se retira a una casilla como E2 se pueden cambiar damas y las piezas negras tendrían, bueno, pues torre de más y un peón prácticamente coronando. Por lo tanto se tiene que capturar esta dama, dama por D1 y tras torre H1 Anisguiri decide abandonar. El peón de G2 se había convertido en un peón peligrosísimo si capturas en H1 pues simplemente las piezas negras consiguen una dama y en caso de llevar la dama C1 para buscar temas de cambios torre por C1, torre o rey por y aquí alfil por F3 eliminando al defensor de G1, de la coronación. El alfil si captura pues se está coronando incluso dando este jaque pues a rey C7 se puede ganar una pieza pero poco más ya que además esta coronación viene con jaque por parte de las negras por lo tanto si se captura en F3 o se captura en C5 pues vendría este jaque quizás el caballo estaría cayendo y las piezas negras están con una ventaja tremenda. Increíble Guk es como aprovecha los errores de sus oponentes y por mi parte respecto a esta partida nada más hablamos para otras. Un saludo. Chao.